Y entre otras noticias, la fuerza de tarea Quirón activó un nuevo pelotón de soldados montados a caballo para vigilar gran parte de la sabana del departamento de Arauca. Se busca combatir el abigeato en esta región del país. 92 nuevos soldados muy bien equipados, cada uno con su caballo llegan para cumplir con los compromisos adquiridos con el gremio de ganaderos y patrullar el oriente del departamento de Arauca. En épocas de verano, especialmente en esta región de la jurisdicción, se presentan muchos actos de abigeato o robo de ganado por grupos armados organizados que delinquen esta jurisdicción. Es así como el Ejército Nacional, en alianza con la gobernación de Arauca, ha organizado, equipado y entrenado de manera diferencial estos tres pelotones de soldados montados con el propósito de tener una mayor movilidad en estas sabanas de Arauca. Y buscar una mayor seguridad y protección de los recursos de todos los habitantes de esta importante región del departamento. Con una solemne ceremonia militar que se llevó a cabo en la vereda Bogotá del municipio de Arauca y que contó con la compañía de la comunidad educativa, ganaderos y autoridades del orden departamental y municipal. Ha habido bastantes actos de robo de ganado en los últimos meses. Es por eso que era una imperiosa necesidad la creación de estos pelotones y hoy estamos dando esta parte a todos los ciudadanos del departamento y especialmente en esta área de la sabana del municipio de Arauca. Estos soldados bicentenarios que hacen parte del batallón de artillería número 18, General José María Mantilla de la 18ª Brigada fueron entrenados y capacitados durante 40 días por la Escuela de Dictación del Ejército Nacional, convirtiéndolos en personal idónea para atender situaciones de emergencia y combatir a los grupos delincuenciales, protegiendo así la integridad de la población, soberanía nacional y la economía de la región.